Sara Tyndall dio un paso hacia adelante, se cansó de los rumores, se cansó de las historias y se fue directamente a la casa de Kate Middleton y mira que lo ha hecho de una manera monumental, porque hagamos un paréntesis aquí y aclaremos quién es Sara Tyndall es nada más y nada menos que la hija de la princesa Realana, sobrina del rey Carlos III y bueno y prima favorita también del príncipe Guillermo partiendo de este principio te cuento que esta prima tan cercana decidió aparecer en la casa de Kate para saber qué pasa con ella para tener información de primera mano sobre la princesa de Gales y bueno afortunadamente la obtuvo y también dio a conocer algunos datos bastante importantes de los que te vas a enterar a continuación primero te pido que le des un me gusta grande a este vídeo que viene muy pero muy positivo vamos a darle un me gusta por la salud de Kate Middleton por su recuperación y porque estas noticias buenas te digo que acaba de decir Sara Tyndall sigan mejorando comencemos entonces por el inicio, Sara Tyndall es una de las mujeres más queridas en Inglaterra por esa figura tan bonita que ha representado, por esa manera tan diplomática, con tanto tacto con tanta sutileza con la que ha representado a la casa real inglesa en diversos actos en muchas oportunidades a lo largo de este tiempo asimismo tiene mucha aceptación por miembros de su familia, fíjate que ella es querida por todos los polos, ojo cuando digo los polos significa los que apoyan al príncipe Harry y los que no porque es una de las primas más aceptadas, es una de estas damas que sabe acercarse a todos y cada uno de los miembros de su familia para darle palabras de apoyo cuando se encuentran mal, festejar sus logros y acompañarlos en cada uno de los retos que han tenido ella está entregada plenamente a ayudar a la causa monárquica de su país y es algo que ha sido de admirar pues su posición jamás ha sido la de escalar monárquicamente hablando, sino más bien la de ayudar, la de apoyar obviamente hija de una de las mujeres más poderosas del país que es la princesa Ana la cual hizo lo propio con su madre la reina Isabel II apoyándola en todo momento y posteriormente con el rey Carlos III como lo viene haciendo y de seguro lo continuará haciendo en este punto te cuento que Sara Tindall habría llegado a la casa de Kate Middleton la habría visitado y le habría revelado, le habría comentado que había muchas dudas sobre lo que se ha dicho en los medios, ella sabía que se encontraba bien pero quería corroborarlo con sus propios ojos dejando saber luego Sara hace pocas horas, este 22 de marzo que la salud de Kate se encuentra en una mejoría, mira, excelente que está en una línea totalmente positiva para poder retomar en próximos días sus labores reales ahora a nivel presencial pues recordemos que ya la casa real afirmó y confirmó hace unos días atrás que la princesa Kate se encontraba totalmente activa laborando a través de teletrabajo para la casa real inglesa es aquí en donde definitivamente mucha emoción llena el corazón de Sara Tindall la cual muy alegre, muy feliz, muy contenta le ha dejado saber a miembros de su entorno con vínculos con la prensa en general que es totalmente falso esos rumores de que hay una doble de Kate supliéndola porque ella está muy grave o que ella ni siquiera está en Inglaterra y bueno, 500 cosas más, es que le han inventado hasta un embarazo o sea, muchos rumores, muchas situaciones absurdas en donde Sara Tindall ha dicho hay que creer en la verdad hay que creer en lo que vemos y estamos viendo una Kate bien, una Kate tranquila una Kate deseosa por volver a apoyar a todas esas fundaciones y organizaciones sin fines de lucro por las que da su vida entera así que antes de esto te quiero pedir un me gusta para esta buena noticia que cliques el botón rojo que dice suscribirme y la campanita si es que uno los has presionado para que todas nuestras noticias te lleguen a ti de primera mano y eso sí, ya tú sabes pendiente, pendiente, pendiente a todo lo que está pasando con los principales miembros de la casa real inglesa y los principales hechos noticiosos y toda esa información en donde la vas a tener aquí en tu canal favorito ¡Gracias!